La nota del país sobre que voy a Sinaloa para que vean la forma tendenciosa de hacer periodismo. El polémico viaje de López Obrador a la tierra del Chapo. Y entre comillas voy a supervisar caminos. Voy a Badiraguato porque estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Badiraguato es Sinaloa, Guadalupe y Calvo es Chihuahua. Porque también voy a ir a Tamazula, que es Durango, aunque está muy cerca de Culiacán. Y voy a supervisar un camino que estamos construyendo de Tamazula a Canelas. Y voy también a Tamazula porque vamos a inaugurar un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero voy también a San Ignacio, Sinaloa, porque estamos haciendo un camino de San Ignacio, Sinaloa, a Tallaltita, Durango. Y voy a Nayarit, a dos caminos, a Guadalupe y a la Yesca. Pero se los voy a explicar aquí. Comenzamos a hacer estos caminos en el 2019 y no quiero que se vayan quedando. Porque orden dada, no supervisada, no sirve para nada. Entonces por eso voy. Había dicho que iba a ser privada y después se dijo que iba a ser pública. Pues sí, puede ser eso, pero son conjeturas. Es que no nos quieren los del país porque eran mandones y ya no lo son. Y para que también no vayan a inventar, porque tienen muy buena invención, mucha capacidad inventiva, voy a hacer parte de esta gira en helicóptero porque nada más tengo tres días. ¡Adiós!